Bueno amigos, estamos acá en el sector donde había un sindicato de pescadores, o sea, de portuarios, en este sector de San Antonio y estamos con una persona que vive en la calle, que es Ruti, ¿no? ¿Ruti? ¿Ruti? ¿Usted la conoce, amigo? No, es extranjera ella. ¿Sí? Dice que es francesa. No, ¿cómo se llama? ¿Brasileña? ¿Brasileña ella? Sí, pero... ¿Y usted, señor, cómo se llama? Erick Espinosa. ¿Erick Espinosa? ¿La conoce hace mucho tiempo? No, yo vengo todos los días para donde ella. ¿Sí? Sí. ¿Y con qué fin? Porque ella aquí a Arger le va a dar a la nación. Yo vengo todos los días a verla. Todos los días. ¿Cierto? ¿Y le ofrece un desayuno y todo? Sí, todos los días, todos los días. ¿Sí? Sin mayor interés que ayudarla, ¿no? No, ¿por qué interés? ¿De qué? ¿De dónde usted? ¿En qué trabaja? La silla. No, yo soy pensionado. Ya. No, yo a ella... ¿Y de cuándo se conocen? La vengo yo a ella hace como unos cinco meses, más o menos, cinco meses. ¿Y viene todos los días? Él me ayuda a comer. ¿Sí? Sí, la abuelita. La abuelita. ¿Y qué siente al ayudarla, qué? Ando con alta fe, po. Ando tranquilo. ¿Y su señora qué le dice porque sale todos los días a ayudar? No, no me dice nada, mi señora. ¿Sí? Ella es contenta. ¿Lo apoya? Sí, y yo algunas veces, cuando estoy comiendo, yo me acuerdo en ella. Porque ella duerme ahí, solita, en la calle. Solita, ella ahí. Yo vengo el día domingo, verde y asada, porque acá yo vengo a ver mis amigos pagando. Yo era pescadoral. Ya. Y el día asado le voy a cojar especial a ella. ¿Cierto? Sí. ¿Cómo se siente usted con esto? ¿Qué siente usted con la ayuda que le da? ¿Cómo se llama usted su nombre? Don Eric. Don Eric. Erick Espinosa. ¿Qué siente por Don Eric? ¿Qué siente? Amigo. ¿Un amigo? Amigo nomás. Pero está agradecida, me imagino. ¿Le agradece todo esto? Amigo, le paga que le lleve a mí. Ah, le pago. ¿Felices entonces? Yo digo. ¿Cómo llegó ella acá? Acá, así le digo yo. No sé. ¿No le puede contar? ¿En qué llegó? ¿En qué se vino de allá? Onibus. ¿Ah? ¿En bus? Bueno, en el bus. Es ella, la abuelita. Se vino en bus. Yo pensaba que en ella se había algún camión o no. No. Ah, abuelita. Me imagino que tiene hambre, no ha comido nada hoy día. ¿Ahora? ¿Ahora va a comer? Buen bar. ¿Qué va a pedir? ¿Va a pedir acá? Allí. Allí lo compro yo. Le gustan el té con queque. ¿Qué? Con queque. Ya pues. Les voy a tomar una foto. La última. Amigo, Don Erick. Ruthi. Ruthi, mire para acá. ¿Cómo se llama? Ruthi se llama. Ruthi. Ruthi. ¿Qué país? Chao. 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 Chao.